El estreñimiento siempre tenemos que tratarlo. No debemos estar más de 24 horas sin ir al baño. Cuando tengo estreñimiento y noto el tapón en la zona alta, hay soluciones vía oral que me van a ayudar a evacuarlo. Si el tapón se encuentra en la zona baja, en la zona no rectal, tengo soluciones de aplicación rectal que me van a ayudar a aliviarlo. Pero si este estreñimiento se cronifica, lo que deberé de hacer es cambiar de estilo de vida. Mientras tanto, por la toxemia que genera, sería conveniente hacer una depuración de intestino y una depuración hepática. Segundo, sería enriquecer nuestra dieta en prebióticos y en probióticos. Y lo tercero deberíamos de hacer es reparar esa mucosa intestinal que va a estar dañada. Pero pensar siempre que si no vamos al origen del estreñimiento y no modificamos el estilo de vida, no tendremos una solución definitiva.